La música con un villaclaveño que nos visita en el día de hoy, es uno de los talentosos hermanos conocidos como los pututis en el mundo musical cubano y a nivel continental también. Ángel Arce, que está con nosotros en el día de hoy. Ángel, un movimiento constante con la publicidad de su disco A Primera Vista, que lo acaba de lanzar también el sencillo que se ha colado muy bien en los niveles de las listas y también en el mundo de las telenovelas, donde ese tema de novelas que están ahora muy pegadas. ¿Por qué te demoraste tanto en cantar? Mira, yo creo que la necesidad me llevó a estar muchos años produciendo y la necesidad económica y la necesidad de hacerlo. Me encanta producir y escribir para otros artistas hasta que, bueno, llegó el momento creo que estaba preparado para hacerlo y decidí ya después de... casi siempre le pongo la voz a los temas que trato de colocar. Tú le produces a una cantidad de artistas increíbles, habías abandonado lo bien que sonaba. Eres uno de los pututis que canta, los otros pututis no cantan, ¿no? No mucho. No mucho. Señores, tiene un disco que se llama A Primera Vista, que es el que ha lanzado, que me parece por el título, que es un homenaje a los músicos virtuosos que leen A Primera Vista. ¿En eso pensaste? No. ¿No? ¿Y por qué se llama así? No, la idea del disco es, bueno, primero que todo que la gente se enamore del disco A Primera Vista, de escucharlo, ¿no? Y que se enamoren de las canciones. Y segundo que el tema A Primera Vista es el tema de una telenovela que se llama Sacrificio de Mujer, que está en esa telenovela. Entonces son las dos razones por las que escogimos ponerla así al disco. Ángel, tu música está siendo escogida para temas de telenovelas. Realmente, ¿eso no era el propósito tuyo a la hora de crear esta producción? No, no, para nada. ¿Fueron los productores de...? Sí, pero fue el empujón más grande para decidirme. O sea, creo que como importante es hacer un disco, importante es saber qué vas a hacer después con ese disco. O sea... Ángel Arce, señores, consumado pianista, consumado percusionista, pero un cantante que lo van a escuchar y que no tiene nada que envidiar a las grandes voces de la actualidad del pop a nivel internacional. Este tema que vamos a escuchar, Acorralada, me dijiste que era el tema de una novela que se está pasando en Telefutura. A las 10 de la mañana, el tema se llama Acorralada, como mismo se llama en la telenovela. Y hay otro tema dentro de la telenovela que se llama Eres tú, que es el tema de William Levy y este muchacho... También, y el feíto ese que aparece por ahí. Sí, de gordito, de gordito. El gordito. Tremendo arañazo. Señores, vamos a escuchar a Acorralada, el sencillo que se puede conseguir en iTunes. En iTunes y en Amazon y, bueno, el sitio web que es angelarcemusic.com, lo más importante. ¿Cuánto vale? ¿99 centavos vale comprarlo, verdad? Sí, sí, sí. Señores, el exilio que está tan mal económicamente, que mandó para Cuba 12 mil millones de dólares. Así que, sencillo, 99 centavos. ¿Y el disco a primera vista cuánto? Bueno, depende. Todos los temas los puedes comprar separado. Y el disco me imagino que cuesta 12 dólares. Perfecto, señores. En iTunes pueden conseguir la música de este gran cantante, de este gran músico que nos acompaña el día de hoy, Ángel Arce. Viene del planeta Pututi. De su padre, el gran Alexis Arce, señores, que cantaba también. Sí, un poco... Y de ahí salió la palabra Pututi, porque eran, de verdad que eran muy disparadores, ¿no? Sí, sí. Ángel. Gracias, gracias. Vamos a escuchar ya Acorralada.